Bueno, vamos a comenzar. Hola, quiero darles la bienvenida a todos quienes se han conectado hasta el momento. A medida que se vayan conectando, ahí les voy a ir dando la autorización. Bueno, este es un ciclo de dos charlas que estamos organizando con Migrar Foto, con el Festival de Luz de Ventana, en colaboración con Observatorio de Fotolibros. Y bueno, mi nombre es Catalina Juger, soy fotógrafa, integrante de Migrar Foto. Y en esta serie de que van a ser dos charlas que vamos a hacer, una primero con Diego Moreno, que está acá hoy día, y la próxima semana va a ser con Celeste Rojas, de Chile, que va a ser el próximo sábado a esta misma hora. Vamos a estar conversando sobre los procesos de producción, las reflexiones que se dan en torno a la publicación de fotolibros, cómo cada autor ha formulado de forma personal y colectiva, cómo ha hecho la producción de sus propios fotolibros. Y en ese sentido nos parecía muy importante como colectivo poder abordar, además de todo lo que estamos haciendo con el festival, poder abordar también esta área que va muy de la mano y es muy importante también con la producción de los fotógrafes, sobre todo aquí en Latinoamérica. Entonces eso quiero marcar un poquito como la dinámica de la charla. La idea es que más que sea un monólogo de Diego hablando sobre sus propios procesos, la idea es que quienes quieran hacer alguna pregunta, alguna consulta, quieran acotar alguna opinión, lo que sea, pueden pedir la palabra por el chat y pueden mandar la pregunta por ahí o pueden pedir la palabra para hacer las acotaciones a viva voz. Eso. Quiero agradecer a Diego que haya aceptado la invitación de estar acá. Muchas gracias. Voy a leer una mini biografía para quienes no conocen a Diego y se puedan interiorizar un poco sobre qué es lo que hace y de dónde es. Bueno, Diego Moreno nace en San Cristóbal de las Casas en Chiapas en 1992. Rebelde contador de historias. Ha recibido diferentes premios alrededor del mundo, tales como ganador del Open Walls en Arles por The British Journal en 2020 en Francia, ganador de la Residencia de Excelencia Artística en Montreux 2020-2021 en Suiza, donde próximamente va a ir a hacer una residencia, ganador del premio Cheers Photo Festival 2019 en París, en Francia, ganador del premio de fotografía latinoamericana Poi Latam en 2019, ganador del premio Internacional de la Imagen en 2019, ganador del Lens Culture Major Talent en 2018, y el premio de adquisición de la décima Bienal de Puebla de Los Ángeles en 2015 en México. En 2020-2018 ha sido seleccionado para representar a Latinoamérica en la Bienal Africana de Fotografía en Etiopía. En 2017 fue nombrado por Juan Amsterdam como joven talento mexicano, y en 2016 fue nombrado como uno de los fotógrafos jóvenes más influyentes en el mundo por The British Journal of Photography en su misión de talentos en Londres. Es autor de dos fotolibros, Huespet, publicado en 2018, y En mi mente nunca hay silencio, publicado en 2019. Ambos publicados por la editorial mexicana Inframundo. Su obra forma parte de exposiciones individuales y colectivas en México, Argentina, Uruguay, Colombia, Costa Rica, Chile, Brasil, India, Etiopía, Marruecos, Malasia, Taiwán, Israel, entre otros países. También ha tenido distintas publicaciones en diferentes medios internacionales y nacionales, como The Guardian, Vogue Italia, FWAM Magazine, Vice Magazine, Lenskultur, Der Grief, Elle, The Sun, entre otros medios de publicación. Bueno, eso, quiero dejarles muy contenta, porque en lo personal admiro mucho el trabajo que hace Diego, y por lo mismo estoy muy contenta de que pueda estar con nosotros acá, contando un poco cuáles son sus experiencias, y cómo ha sido el recorrido, un poco que lo he llevado justamente como fotógrafo a publicar, a meterse en esta cosa de las publicaciones impresas, y sobre todo lo que están haciendo en México, con HIDRA, con Inframundo, que es todo un espacio colectivo en donde, entre varios fotógrafes, están haciendo producciones, en donde el apoyo mutuo ha sido muy importante para poder sacar producciones mexicanas. Eso. Te doy el pase, Diego. Hola, Catalina, muchas gracias a ti y a todos por la invitación, y me siento muy contento de estar formando parte de esta charla, para compartir sobre todo mi experiencia, digamos, autoral alrededor de mis proyectos. La verdad es que es bien interesante y un poco como divertido voltear un poco a verme como era yo antes, y la manera en que percibía la fotografía, que hay mucho de ello lo que preservo, ¿no? Pero nunca me imaginé por el momento publicar libros, ¿no? Nunca me imaginé como fotógrafo o como artista pensar en publicar un libro, y es fascinante ver que ahora hay una pieza, hace rato estaba viendo otra vez mi libro, y Huesped fue, digamos, como el primer libro que publicé en 2018, y es un trabajo que me gustaría como contextualizar, que inicié cuando yo tenía alrededor de 13 años, y fue como mi inicio en la fotografía, y fue mi manera de vincularme a la fotografía. Huesped surge como una historia familiar, que alrededor de textos e imágenes voy contando y narrando la densidad de mi estructura familiar. Fue un proceso que me costó mucho como asimilar y concretar como un proyecto. Siempre he dicho que Huesped fue un proyecto que se convirtió en un proyecto sin ni siquiera hacerlo. Entonces, digamos que contextualizando un poco la historia, mis padres me abandonan con mi abuela materna cuando yo tengo dos años, entonces me dejan a su cargo. Y crezco con ella, y crezco con, digamos, como en un matriarcado, con tías y abuela, y mis papás como que crean a mis otros dos hermanos. Entonces, digamos que mi estructura familiar se fue de mi abuela nada más y de mis tías. Crezco como en todo un universo femenino. Hasta los 15 años, mis papás como que me reconocen de nuevo como su hijo y van y me, digamos que como que me adoptan de nuevo y caigo como en la estructura de su casa y voy a vivir con ellos. Entonces, a los 15 años, mis papás realmente se vuelven mis papás y empiezo como a conocer este rol de familia, digamos, convencional, ¿no? Donde hay padres, hermanos. Y toda esta percepción de la familia donde mi abuela era como mi núcleo principal se diluye un poco. Entonces, yo llego a los, digamos, como entre de los 13 a los 15 a vivir con mis papás y me doy cuenta como de toda su estructura familiar y toda esta estructura familiar pues es demasiado violenta. Hay mucha violencia doméstica y hay mucha violencia psicológica entre mis padres y entre mis hermanos. Entonces, anteriormente como que tengo muchísimo la curiosidad y la única manera como que tengo de entender toda esta densidad psicológica que empiezo a vivir y a ser parte es por medio de la cámara fotográfica. Entonces, realmente la fotografía llega a mi vida como, como no, como esta especie de espejo hacia la medusa para entender y para transformar todo lo que estaba recibiendo en ese momento que realmente era como una densidad como muy fuerte. Entonces, poco a poco mediante la fotografía voy creando como vínculos con mi familia sobre todo principalmente con mi madre y mis dos hermanos que es como una estructura familiar muy violenta y empiezo como a ser muy empático en su manera de percibirse como seres individuales en una familia como muy plagada de ciclos de violencia doméstica. Y así me voy como, digamos que viviendo durante cuatro años con ellos de manera como obsesiva fotografiando los diarios fotografiando diario a mi familia y en la misma como dinámica de fotografiarlos me iba acercando a ellos e iba creando vínculos. Y todo esto fue como de una manera muy, muy inconsciente como una manera en que nunca planeé que la fotografía pudiera darme como este acceso tan profundo hacia mi familia. Después de estar como cuatro años como con mucha densidad y fotografiando de una manera obsesiva a mis papás, a mis hermanos en esa misma medida me di cuenta que la estructura familiar violenta no solo era esa sino que había muchos antecedentes y muchos antepasados que habían sido parte como de toda esta estructura y todo este ciclo de violencia doméstica. Y me di a la tarea como de ella siendo un poco más consciente de seguir excavando en la historia familiar. Y fue donde poco a poco fui incluyendo como a todo Minuco familiar para que juntos desarrolláramos y como que reconfiguráramos a la familia y a todo este... Pues sí, como todos estos ciclos de violencia que de cierta manera nos habíamos hecho parte, ¿no? Fue como también me di a entender que pues la violencia doméstica era como algo mucho más complejo que no había ni buenos ni malos sino que era como toda una densidad mucho más caótica y más compleja. Y en la medida en que fotografé a mi familia fue un poco también siempre descubrir cosas, ¿no? Siempre llevaba la cámara pero nunca sabía qué iba a pasar. Era como una especie, no todo el tiempo, era como muy performático. El vincularme a mi familia y lo que necesitaba, la única manera en que encontraba en vincularme con ellos era por medio del cuerpo. Anteriormente yo tengo una historia muy particular con mi abuela materna que tengo como una confianza y una complicidad con ella desde pequeño en donde me puedo acercar a su cuerpo de una manera como muy particular donde nadie más de la familia tiene como esta complicidad con ella. Y eso es lo que me empezó a ayudar a generar imágenes desde pequeño con ella, ¿no? como a vincularme con su cuerpo de una manera como mucho más profunda y mucho más, este, digamos, empática. Y un poco como esta estructura quise replicarla cuando me acerqué a mi familia con la que no tenía vínculos y fue por eso que también decidí que por medio del cuerpo iba a poner a prueba los vínculos. Entonces se volvía como una especie de puesta en escena pero también muchas de las imágenes se iban detonando como la manera de documentar lo que pasaba y esas pequeñas escenas que iban reconstruyendo mi historia y la historia de mi familia. Después de un tiempo y ya como abrumado de ser como mucho recipiente de toda esta energía tan caótica de mi familia, decidí que una vez ya construyendo vínculos y que mi familia ya había como que agarrado la confianza de poderse dejarse fotografiar por mí y también dejar contar su historia, decidí que iba a crear como escenas mucho más armoniosas donde todos colaborábamos, donde nos volvíamos en una dinámica familiar en donde todos construíamos la imagen y todos nos sentíamos mucho más cómodos en la manera de fotografiarnos. Fue cuando empecé, digamos, como este segundo capítulo que ahora estamos viendo en pantalla, como todas estas referencias también que están ligadas a la religión católica de la cual he sido parte desde que nací. Entonces también he crecido como en una estructura familiar, pero ultracatólica. Y eso es también lo que le he añadido a otra capa de lectura a mi trabajo, ¿no? Porque también reflexiono mucho sobre la misma estructura católica como este sistema de violencia también. Porque encontré, ¿no? Ya he estado como muy inmerso en este proyecto que también la religión forjó mucho de la estructura violenta de mi familia. Y así poco a poco también fui dándome cuenta de todo lo que iba siendo esta complejidad del proyecto huésped. Y también fue un poco complejo estructurarlo como libro. Complejo y no, porque gracias a la ayuda de terminar en un libro fue que decidí sacar este proyecto. Porque todo el tiempo, desde igual, desde muy niño escribo por libro asociación. Siempre llevo un diario. Y encontré muchísimas, como muchísimas respuestas de todo lo que fotografiaba, ¿no? Porque era como muy inconsciente. Siempre iba como muy pulsional a fotografiar a mi familia. Y a veces las imágenes me causaban como mucho conflicto. Y no entendía por qué. Hasta que después volvía como a mis textos y leía como que de dónde venía toda esta necesidad de acercarme a mi familia. Y también todas estas dinámicas violentas de las que iba siendo parte. Y también cómo afectaba mi percepción. Como ser humano y también como como adolescente en aquel entonces que fue como como un poco denso. Y duré ocho años. Este proyecto duró ocho años. como producción. O sea, tomando ocho años fotos casi todos los días. Escribiendo igual. Y por fortuna me tocó llegar al Seminario de Fotografía Contemporánea en Ciudad de México con Sende en Oaxaca que fue un programa que nos cambió la vida a muchos fotógrafos y artistas visuales en México. Donde gente del sur de México podía aspirar a una beca para estudiar fotografía con un programa realmente muy completo. Entonces yo llego a este programa en 2015 y sigo desarrollando este proyecto y es donde me doy cuenta como que es una historia completamente narrativa. Que en donde texto e imagen se complementan totalmente y que ni una compite y eso me podía dar como las posibilidades de poder acercarme al espectador y de poder decidir lograr compartirlo. Entonces para mí fue como muy denso y muy importante y también una decisión muy complicada el decidir publicar este libro por todo lo que significaba y por todas las capas que ya había tenido no solo para mí sino también la transformación de mi familia. Entonces decidí poco a poco seguirlo trabajando como un proyecto realmente para mí y como un proyecto que no tenía como la necesidad de ser proyectada para los demás sino realmente como que se quedara en el círculo como familiar y personal porque ya me había logrado como dar muchísimas respuestas y había también detonado mi postura y mi vínculo hacia la fotografía ¿no? Realmente en 2015 fue como uno de los años con mucho más profundidad en donde para mí la fotografía se volvió pues no como la manera en la que me puedo comunicar ante el mundo. En 2015 termino el seminario de fotografía contemporánea al centro de la imagen y me vinculo de una manera también educativa y de amistad como muy fuerte con Ana Casas Broda que es la directora del programa en aquel entonces de fotografía contemporánea y me da la posibilidad de integrarme en un plan editorial que ella tiene que se llama incubadora de fotolibros entonces donde ya había trabajado como por casi seis años mi proyecto y me invitó a formar parte para ver si quería publicarlo ¿no? y que se iba a estructurar por medio de un programa donde iban a venir editores diseñadores de muchísimas partes del mundo y se me hizo como un proyecto muy interesante y dije que quería intentarlo para ver si podría como darle salida o publicarlo en algún fin pero realmente como que nunca fue mi propósito publicar el libro porque aún me seguía causando como muchas cosas ¿no? como son creo proyectos tan ligados a tu vida y tan tan unidos que cuesta mucho como poderlos ver de lejos y que también tenga vida propia entonces pasó el tiempo estuve como rodeado de muchísima gente súper talentosa también como de compañeros que estaban haciendo fotolibros de distintas partes de México y del mundo entonces creo que también esta dinámica de estar en grupo me animó muchísimo al saber y animarme a publicar huésped entonces en primera instancia tuve como la fortuna de ligarme con Ana Casas Broga y con Ramón Pez en un vínculo como muy de grupo también que creo que que todo este resultado parte de mi proyecto es también por vincularme con gente que está como en sintonía y que tiene como también esta manera y esta necesidad de generar comunidad para generar cambios sobre todo editoriales entonces como yo era también muy ajeno al digamos al mundo editorial porque sí parte también de mi dinámica como fotógrafo era darme cuenta de que yo tuve oportunidad de la fotografía gracias a que se descentralizó de la Ciudad de México porque antes eran como los vínculos nada más Ciudad de México Guadalajara o Monterrey que eran como estas estructuras donde solo la gente de ahí era la que podía contar sus historias y cuando tuvo todo un movimiento también de descentralizar la fotografía creo que la gente que nos tocó como estas posibilidades y estos programas nos brindó las posibilidades de generar puentes de comunicación para saber que nuestras historias también podían ser constadas desde nuestra propia persona entonces fue un poco también la dinámica que me animó mucho en Hidra a que me sintiera también como muy empático a generar comunidad y a conocer otros universos de personas que estaban creando también desde posturas bien distintas pero súper fascinantes libros y fue entonces como toda esta dinámica en la que empecé a desarrollar mi proyecto huésped de manera editorial entonces fue como en primero como un poco caótico también porque tenía demasiadas imágenes y tenía como alrededor de dos mil imágenes o más y todas estaban como cargadas de mucha energía y como que me costaba mucho el proceso de edición y saber cómo iba a estructurarlo y era bien era muy bonito también darte cuenta que un editor te decía una cosa y venía otro editor y te movía todo y entrabas como también en un conflicto interno en el que ya no sabías si realmente querías hacer un libro o no entonces yo creo que todas estas capas también le añadieron como mucho mucho sentido a lo que es huésped hoy y no en la manera en que se que se cerró ese gran ciclo para mí porque decidí publicarlo gracias a Ana Casas y a Ramón Pest porque también era una reflexión que teníamos todos que surgió alrededor del programa que muchas veces como les comentaba la descentralización de la fotografía se está dando y eso me parece como súper bueno hoy en día pero realmente antes como la historia editorial mexicana había como muchos colegas mexicanos que estaban publicando libros pero que los estaban haciendo en España o que aspiraban a que un editor europeo viniera y les pudiera decir que querían publicar tu libro porque no había opciones como editoriales de calidad para poder publicar fotolibros entonces como que también fue un proceso de investigación colectivo en incubadora de fotolibros en donde gracias a Ramón Pest y Ana Casas logramos poder tener pláticas con imprentas que nosotros nos hicieramos responsables de buscar nuestro propio material experimentar y yo creo que también estar en el proceso de experimentación me sirvió mucho a mí para decidir qué era publicar el libro porque encontré mucho como la mezcla de papeles la simplicidad también de los materiales que quería integrar en el libro y realmente fue como toda una aventura que agradezco mucho en el ser parte porque me di cuenta realmente cómo estaba lográndose concretar algo que yo nunca había pensado ni siquiera tener en físico que era un libro y te hace pensar mucho en los formatos en la manera que querías contarlo y yo llegué a la conclusión de que si sacaba el libro quería que fuera en un tamaño pequeño que involucrara mucho el ejercicio de la intimidad del encuentro uno a uno y yo creo que eso es lo que logra también un fotolibro como el encuentro uno a uno y que también Horacio Fernández que un maestro que tuvimos era increíble lo que nos decía que se vuelven como bombas de tiempo los fotolibros que cada nunca sabes quién va a abrir tu libro ni en qué parte del mundo y todo vuelve a activar y se vuelve como algo que está activo todo el tiempo y que cobra vida cada que alguien lo gea entonces se me hacía como fascinante el poder saber que mi libro huésped podría tener vida propia teniendo una forma editorial entonces como ya en todo este proceso que nos llevó dos años también pensamos que el programa iba a durar nada más un año y a todos nos tomó por sorpresa que iba a ser más pero fue muy muy interesante darte cuenta que no son procesos como tan simples sino que toda esta complejidad fue lo que hizo que sacáramos once libros que once personas y once mentes se unieran para crear once publicaciones en un instante que fue en 2018 donde salieron once publicaciones hechas en México con materiales mexicanos encuadernados desde México y que tuvieran este un tiraje largo y amplio ¿no? que era como era todo un sueño y era como algo que nunca pensamos que sucediera entonces huésped se imprime en 2018 en agosto del 2018 en un formato de 20 por 18 centímetros y es un es un libro que está impreso en papel bond que tiene también inyección de tinta y tiene o está también como unido con otros papeles que es el papel mantequinha donde decidí imprimir archivo fotográfico que encontré roto en mi familia que iba mucho como también dialogando con la misma narrativa la que quería como contar ¿no? en esta fragilidad de la fotografía pero también en su fuerza y todas estas capas se fueron como concretando y así es como digamos fue estructurándose huésped y ya estando como entrado en huésped si pueden poner otra vez como el video de huésped para pasar al siguiente y verlo por última vez era como esto justo hice varias pruebas en papel y darte cuenta también que imprimiendo desde papel es mucho más sencillo este papel bond reducía demasiado los costos para poder lograr ejemplares huésped cuenta con un tiraje de 500 ejemplares y está impreso en offset entonces realmente ver la calidad del libro ver la calidad y ver su costo y también el costo ante como un producto realmente fascinante y estoy súper contento con la calidad que se pudo lograr pero no hubiese sido posible sin todo este universo de investigación hecho por todo el grupo de incubadoras de fotolibros porque era bien interesante y muy bonito en que cada uno se comisionaba uno se comisionaba a ir a una zona de la ciudad a buscar papeles otros a otra y que entre todos traíamos como un montón de materiales y veíamos qué material le iba a tu libro y entre todos como que creamos toda esta comunidad para poder lograr hacer los libros y también fue otro universo poder estar a pie de imprenta y ver todo cómo se estructura desde otro nivel como más técnico el poder tener un libro Diego y eso sí, dime es que tengo se me me saltan como unas preguntas ¿no? con respecto a que estás diciendo sobre este trabajo colectivo que hacían con los demás fotógrafos que era como todo este proceso que tenían en Hidra que la incubadora de fotolibros tengo varias preguntas sobre cómo influían también tus propios compañeros en tu propio en tu trabajo en la realización de este trabajo en particular cómo cómo trabajaban las narrativas porque si mal no recuerdo creo que habían tutores que iban a veces ciertas fechas y como que cada uno de ellos aportaba como desde su propia perspectiva los trabajos de cada uno de ustedes entonces ¿cómo fue ese trabajo? ¿cómo fue eso de que llegara no sé no me acuerdo algún nombre en particular pero algún artista de afuera que llegara justo a la incubadora y le diera quizá un sello a lo que tú estabas trabajando que después llegara otra persona o cómo era el trabajo con tus propios compañeros que veían sus trabajos y veían sus propios procesos Era fascinante también estar como en colectivo trabajando porque justo yo me encontré con muchas personas que estaban trabajando temas similares al mío como temas familiares de violencia pero también de una violencia desde estructurada desde otro lugar y eso era como lo que hacía que te sintieras como con la confianza de que pudieran ver tu trabajo y no que fueran condescendientes contigo sino que lo confrontaran entonces también terminábamos procesos de edición en donde cada uno de manera aleatoria editaba el trabajo del otro y te decía lo que lo que pensaba de tu trabajo ¿no? siempre con mucho respeto y como de trabajar también lo que me gusta mucho de Hydra y lo que me gusta mucho como de estos programas en los que he estado inmerso es que es una estructura como horizontal pues entonces donde todos influyen en todos y en donde como que no hay este proceso jerárquico de editor y de yo te edito y yo esto es lo que tienes que decir sino que realmente mi tutora fue Ana Casas Broda y Beatriz Novaro que es escritora y guionista entonces como que entre ellas dos estructuraron como estas posibilidades narrativas en donde me decían es tu propia historia tú sabes cómo contarla nadie más va a venir a decirte cómo tienes que contar esta historia porque es complicada y aunque otras historias no estaban como plagadas de drama podrías acercarte a ellos y decirles lo que pensabas y me acuerdo sobre todo como de un editor por ejemplo en mi caso tuve mucha afinidad con Gonzalo Golpe que es un editor español que él como eso como que también tenía como un grado de accesibilidad como mucho más desarrollada y fue como de los primeros en los que yo me sentí con la confianza para poderle estructurar de qué iba esta narrativa que estaba haciendo y también con Verónica Fieiras que es una editora argentina como que tuve como esta empatía con ciertos editores pero por ejemplo yo no tuve con ninguna empatía con Horacio Fernández pero eso también hacía como también entender las dinámicas desde donde venía su visión de ver las cosas y de poder estructurar un diálogo y también cómo se desarrollan como editores entonces era como fascinante te decía no sé si me perdí un poco la pregunta pero sí era como fascinante el poder saber que el proceso de tu compañero afectaba el tuyo de manera inconsciente porque yo me acuerdo que los mejores amigos que ahora tengo hasta la fecha son las personas con las que estaban ahí no porque realmente la manera en que tú te animabas a contar las cosas que a veces eran como tan fuertes también el otro sabías que tenía ahí como cosas saturadas y a la manera en que podíamos soltar cosas eso iba como haciendo más amena el desarrollo de la narrativa de los libros entonces como que me siento muy contento en el poder estar ahí como haciendo estos choques de fuerza porque también habían como cosas que no entendíamos de cada uno porque son como universos tan personales pero en la medida en que se activaba como lo colectivo y que siempre fueron reuniones en donde estábamos todos y en donde te sentías con la confianza de no ser como como juzgado y que también nuestro sentido de hacer un libro no es que se vendiera sino que venía de un proceso mucho más profundo el poder cerrar digamos ciclos de muchos tipos pues no solo personales sino que habían proyectos que también estaban como que tenían otras capas de lectura mucho más universales que no eran tan personales pero que realmente estaban afectando como al autor y veías como la manera en que los proyectos afectaban a las personas y la manera de resolverlos era fascinante también hubo gente que como que de pronto tiró la toalla y también era darte cuenta pues no como la manera honesta en la que habías dicho que ellos no como que no querían desarrollar ningún proyecto pero que se interesaban mucho la manera de libro como formato también y como este objeto que trasciende el tiempo entonces como que estuve rodeado de compañeros digo como que los yo no pude pedir mejores compañeros ni amigos en este proceso de otro libro porque sí son como todos estos universos tan caóticos y tan fascinantes que son los que alimentaron mucho también de lo que es la narrativa del libro porque yo de pronto me ponía a contarles como de pues es que no quiero que caiga lo literal porque había otro profesor por ejemplo Karin Cruz que es un editor alemán que me decía es que yo veo tu libro como que si tu libro fuera texto de imagen y le decía no es que yo no quiero quedar como honesto porque realmente siento que puede caer en lo obvio o puede ser ya como muy gráfico pero realmente yo quiero como trascender la experiencia que yo mismo sufrí al enfrentarme al proyecto de huésped porque son como capas que vas descubriendo y algo que se logró era que al final cuando tú lees el texto vuelves a ver las imágenes y vuelves a entender muchas cosas entonces realmente fue como muy muy bueno el poder como de ser era mi intuición y eso como que te sentís como que generas colectivo que realmente no hay imposiciones que tú realmente te topas con pared y si te gusta bien y si no puedes seguir desarrollándolo y eso como ir a tu paso y tampoco sentirte forzado que tienes que entregar un producto final que eso yo también me sentí como muy cómodo al saber que no me tenía que sentir presionado al tener ya un producto final como programa sino que al final es como un proceso pues muy propio que se genere en colectivo es un poco complejo no sé pero interesante de la manera en abordar estos estos procesos editoriales es interesante pensarlo desde la perspectiva en donde en general quienes hacen o hacemos algunos libros en general son como procesos bien solitarios o que estén acompañados de una o dos personas en algunos casos que puede ser un editor o un editor o una diseñadora o un diseñador entonces me parece súper importante como este proceso en donde habían 11 personas comulgando hacia una misma causa y en donde cada uno de ustedes estaba pensando en que tenían que sacar sus libros porque eran proyectos que para ustedes eran muy importantes y como se apoyaban entre ustedes y en eso como entraban y salían editores artistas fotógrafos que a veces como que uno nos engancha mucho con algunos pero hay otros con los que sí y con los que uno dice como ah sí esta persona me entiende lo que estoy haciendo entonces como uno como que se mantiene íntegro íntegra como decir ya ok esto es lo que quiero hacer entonces me parece muy interesante en ese sentido creo que hay una pregunta de Alejo ¿cuál fue tu relación posterior a la publicación de huésped con tu abuelo y tu familia? ¿qué opinión tienen ellos de verse en tu trabajo? justo hoy estaba recordando hace un año lo presenté en Hidra hice una exposición muy muy grande y presenté el libro y llevé a mi abuelita y a parte de mi familia y me acuerdo cuando yo regresé cuando lo imprimí fue me acuerdo fue un 18 de agosto del 2018 cuando yo volví a casa y atraía un ejemplar el primer ejemplar de huésped y se lo enseñé a mi abuelita y fue como un proceso como muy conmovedor para mí porque realmente había descifrado creo que eso necesitaba como también animarme anteriormente antes de publicarlo fechas como muy muy faltaba muy poco para decidir si imprimir o no el libro y por ejemplo mi hermano menor con el que hice un vínculo muy importante y mi abuelita me dijeron cosas que necesitaba saber ¿no? de cómo había influido ellos este proyecto de huésped ¿no? como mi abuelita había como cambiado reconfigurado su percepción como mujer y se había también dado todo un clavado a su propia historia y reconfigurarla por medio de la fotografía y mi hermano igual entonces como que también necesitaba como un poco saber también cómo les había afectado a ellos para saber si valdría la pena que esto también pudiera ser contado porque realmente sí fue un poco complejo el pensar en que yo no quería exponer a nadie de mi familia sobre todo porque no querías saber que o que se detonaran cosas donde tú leyeras el libro o lo vieses y sacar como esas conjeturas de qué buenos y malos sino que realmente pude lograr una narrativa con la ayuda de mucha gente para que se lograra entender que la complejidad de mi historia familiar y se sienten muy cómodos la verdad es que a mí me impresionó mucho incluso toda la vida me ha impresionado a mi abuelita la manera en que se deja fotografiar por mí o cómo construimos esta relación a lo largo del tiempo entonces al verse en pared que fue como una prueba muy fuerte el año pasado porque eran impresiones muy grandes y también presentar el libro y verse ella desnuda y que la gente le estuviera preguntando cosas fue como una manera muy vital de saber que pues sí la fotografía es una manera y un vínculo para transformar las realidades y creo que me lo han dejado muy claro y es como bien bonito y satisfactorio darme cuenta de que les afectó a toda mi familia pues de manera positiva y de cambios de pensamientos también de cierta manera a pequeña y a gran escala sí me he dado cuenta que hay como una transformación de movimientos de todos nuestros integrantes y también reconfiguré mucho mi sentido de familia porque también me alejé por ejemplo hace dos años que no tengo un vínculo con mi papá ni con mi hermano mayor y que son decisiones que también han salido como a raíz del proyecto el saber reconfigurar mi historia familiar y su estructura también entonces yo creo que se sienten muy cómodos y eso es también lo que posibilitó a que se pudiera publicar y al que también tomara la decisión de decir ok esta es esta historia hay todos los integrantes y todos los integrantes también son conscientes de la manera en la que están están siendo parte y están siendo fotografiados entonces fue también como un alivio creo que se logró después de dos años de haber publicado el libro hasta el año pasado que mi propia familia fue a la presentación y que también dieron como su punto de vista donde también la gente les preguntaba qué se sentía haber sido parte de esto y la manera en que los afectó y para mí pues sí fue como muy muy conmovedor y muy bonito el saber todo lo que había logrado sin querer este proyecto super no sé si alguien por ahí bueno la saída González dice que hermoso yo la quiero mucho esa idea no sé si alguien tiene alguna pregunta o algo que opinar porque podríamos pasar a conversar Diego Orgote dice lindo Diego Moreno muy intenso así es yo quisiera saludar a Diego bueno a todos que están acá a ustedes también gracias por el festival y por la invitación y solo comentarle a Diego que bueno su trabajo ha llegado hondo para quienes lo conocemos es muy emotivo muy emocionante siempre lo paso a los alumnes y todos quedan super fascinados y todos te aman como que tu trabajo es muy honesto en realidad es demasiado sensible y muy de ti como eso se refleja mucho en las imágenes entonces solo agradecerte y nada pues que nos veamos alguna vez en la vida y seguro te quiero mucho y gracias por compartir muchas cosas besos gracias gracias Saida Diego no sé si te parece que hablemos de tu otra publicación que fue posterior va y bueno entonces sin pensar que iba a tener un libro ahora ya tengo dos el siguiente proyecto fue en mi mente nunca hay silencio que justo como para sobrellevar la densidad de mi primer proyecto de huésped empecé a crear otro proyecto sobre una tradición de la que soy parte como ya les comentaba antes mi estructura familiar también se rige mucho por el por el sistema católico de la religión católica entonces en mi mente nunca hay silencio es un proyecto que surge a partir de una tradición de San Cristóbal de las Casas de la que salía de pequeño que se llama los panzudos mercedarios que son estos personajes que en la tradición católica de la Virgen de la Merced cada 22 de septiembre salen a danzar para purificar sus pecados entonces estos monstruos se construyen a la imagen y semejanza de cada persona y en la medida en que van danzando van purificando sus pecados entonces se me hizo como muy muy fascinante el borcar mi mirada y algo que descubrí con huésped era la manera bueno saber también los motivos por los que mis papás me abandonaron con mi abuelita entonces fue como un hecho muy fuerte que marcó mi vida como muy profundo y entendía por qué desde niño me sentía como un monstruo ¿no? porque me sentía como alguien al que nunca estaba como en un contexto donde se sintiera cómodo ni por su cuerpo ni por su sexualidad y que siempre fue como muy dictado mi manera de convivir con las personas por eso por el cuerpo porque era un niño que sufriaba mucha obesidad cuando estaba pequeño pero también era como un niño que solo se sentía bien estando con su abuela y como que todo eso ese arquetipo de niño chocaba mucho con la manera estructural machista de mi papá y fue como un acuerdo a dejarme con mi abuela para que ellos se dedicaran como a mis otros dos hermanos entonces a la medida en que yo descubrí esto con huésped hago esta analogía con los panzudos mercedarios porque me interesa mucho el arquetipo del cuerpo como pecado entonces realmente cuando en mi historia familiar hay mucho como esta anécdota de considerar que todo uno tiene como cargando siempre el pecado y la manera de representarlo en lo mexicano se me hace como muy fascinante desde niño como esas estructuras del inconsciente que van tomando forma raíz de las traiciones entonces tengo una anécdota en la que mi abuela mi tía abuela también es un ser deforme que tiene esclerodermia y que es como una de las personas con las que más tengo empatía desde niño pero también ella es la que sufre rechazo es como que nos conectamos de una u otra manera con el rechazo y voy creando esta historia con ella cuando ella muere en 2007 tengo una necesidad como muy profunda de construir su imagen y en mis sueños como que la imagen del panzudo de este monstruo que es pecado vuelve a mí y me hace pensar en crear una historia para rendirle un tributo a mi tía que ya no está y que sufrió rechazo entonces es donde me centro de una manera como muy muy obsesiva en la figura del monstruo y empiezo a hacer toda una investigación muy grande sobre la monstruosidad y como estas capas de lectura con el rechazo con la enfermedad con la muerte y es donde va tomando una estructura en mi mente nunca hay silencio este sí es un proyecto que se forcó desde el primer inicio como un proyecto no como huésped que fue como escalando de manera como muy intuitiva sino que este ya tenía como una estructura en lo que quería como que fui muy claro que quería crear personajes que fueran como habitando el espacio doméstico que el espacio doméstico también me parece como muy fascinante como un lugar plagado de energía psicológica también entonces quería como retomar la tradición del panzú y trasladarla al seguir explorando el imaginario doméstico con todos estos rituales también como siendo muy consciente del pecado de lo que significa el pecado para las personas y se salió un poco de las manos y que eso es lo que agradezco mucho porque ya viniendo como de que todos mis proyectos siempre tienen que ver como con algo personal y de lo que me alegro mucho y para nada me siento como como sacado de onda en el que mis proyectos sean personales creo que tiene muchísimas más capas de lectura ¿no? este proyecto porque se activa el inconsciente de las personas así sabiendo que me han escrito como en lugares remotos ¿no? como de China que también estamos plagados el inconsciente individual y colectivo yo creo que esto desde el terror que es algo que también me fascina de niño pudo plasmarse y tomar otro tipo de caminos y de lecturas este y entonces en mi mente nunca hay silencio se vuelve como este arquetipo donde está plagado de historias que la gente se le braya contando y es algo que me fascina porque creo que este es el proyecto que más visibilidad ha tenido en mi carrera y que me siento como muy cómodo que lo sea porque es demasiado universal porque la gente se conecta con el terror con lo que le asusta pero también con lo que le conmueve entonces como que tomo distancia cada vez más del proyecto y me parece fascinante la manera en que la gente puede tomar este proyecto y lo hace suyo entonces lo que quería inspirado en la manera de publicación era que estaba inspirado completamente en mi infancia en reconstruir mi mirada de niño en que yo tenía una empatía con la monstruosidad desde niño que para nada me sentía ajeno sino que me sentía parte de entonces lo que yo quería hacer era inspirarme en los cuentos para niños entonces cuando decidí hacer este libro ya he entrado en huésped dije pues este sí quiero hacerlo este sí me imagino tengo muchísimas ideas como para detonar una publicación de mi mente en el que hay silencio entonces como que saqué un montón de referencias que tenía en primero el libro de Mary Shale de Frankenstein que inspiró mucho este proyecto y también los libros para niños que tenía en mis tías que son educadoras de primaria y de preescolar entonces como que saqué toda esta estructura de la fantasía porque también son personajes que construí para fotografiarlos en las casas entonces como todas estas cosas de telas y realmente soy alguien que siempre se viste de negro que es muy oscuro con los gustos también como que a mí el color es algo que me perturba mucho cuando veo gente que tiene como mucho color eso es lo que me perturba pero creo que la fotografía también me ha dado la permisibilidad de explorar estas cosas entonces no pero es que esta es la esencia del libro y de la estructura de la tradición los colores la manera en que se estaban construyendo los monstruos entonces como que también me dejé empapar mucho de lo que de lo que no me gustaba para poder crear esta pieza del libro entonces me puse a desarrollarlo y es un formato muy grande porque todas las imágenes están creadas como de muchos símbolos hay como muchas casas que están como atiborradas de cosas como muy barrocas porque creo que Latinoamérica si algo se distingue es por el barroquismo del que estamos plagados todos entonces es un formato muy muy grande todas las fotografías van como al ras donde puedes también debrayarte en cada escena como que realmente también se habla como muy cinematografía como que son estilos y tú te puedes detener por mucho tiempo a ver todo lo que hay en cada escena todo lo que hay en las paredes colgado en cómo se va construyendo la escena entonces me pareció fascinante también hay polaroids en el libro y de nuevo vuelvo a hacer uso del texto realmente es como tenía un poco de miedo en utilizar otra vez el texto pero igual gracias a la ayuda de Beatriz Novar y de Ana Casas me di cuenta que habían como cosas en el texto también me han dicho que que es muy armonioso y que complementaba de nuevo el libro porque contaba por qué era parte de la historia y por qué mi vínculo con la monstruosidad y por qué mi vínculo también por entender el rechazo de mi familia desde la parte de mi tía abuela y también de la mía y como esta manera de vivir como no tener una imagen de mí mismo desde niño porque nunca tuve fotos de niño es como reconstruir por medio de la fantasía también una historia entonces me pareció como muy muy interesante como por medio de la fotografía pude construir este otro universo donde estos personajes cohabitaban con la familia sin ningún problema y se vuelven como estas escenas también como muy plagada de cosas ¿no? hay gente que me ha escrito que le conmueve mucho pero que también le da mucha risa o que también le da mucho temor entonces causa cosas y eso me parece como súper fascinante este sí fue un proceso en el que decidí estaba muy animado en hacerlo pero acababa de sacar huésped entonces dije tampoco me voy a engolosinar con querer hacer ya este libros como si quisiera hacer pan porque son procesos distintos y también son costosos entonces en mi mente nunca hay silencio logró concretarse en primera instancia como publicación hecha totalmente a mano y hecha totalmente artesanal entonces por lo mismo todo el coste de producción es muy caro y fue algo que me desanimó un poco en saber que solo podía salir en primera instancia en edición especial y quise hacerlo también porque si era algo que era un sueño para mí verlo en físico ¿no? al menos para tener un ejemplo entonces también ya yendo avanzando con Hidra y en Inframundo que ya se hizo como formalmente editorial se formó decidieron también comprar impresoras y apostar por crear los libros ahora sí desde el techito de Hidra ¿no? desde este cuartito donde las 22 mentes que ahora ya estaban morían de calor pero podían imprimir un libro ahí podrían imprimir un Dumi y también habían procesos de encuadernación entonces decidí sacar como edición especial en mi mente nunca hay silencio aún sabiendo que también era riesgoso porque lo que yo quería no es que pues se vendiera muy caro porque pues también el hecho de que hago fotografía y lo que más me gusta es como compartirlo pues y a veces es que yo decía pues si es que hasta me da pena como decir cuánto cuesta el libro porque realmente son procesos muy caros ¿no? y lo que comentábamos ¿no? luego centrarse en un proceso de distribución los envíos este internacionales son caros y aumentan mucho el costo de producción entonces realmente decidí hacerlo como como un experimento hacia el público en el festival de Arles en 2019 que fue el año pasado entonces imprimí 30 ejemplares me parece con diseño todo hecho a mano impreso desde desde las impresoras Injet de Hydra y me gustó muchísimo el resultado y el libro se agotó entonces también me di a la tarea de de saber que quería publicar este libro en mayor cantidad y pero digo por toda la contingencia se detuvo un poco la producción de de este libro pero está como o sea este año sale se va a imprenta y eso es también algo que me parece como muy muy bueno que sin Hydra yo creo que no se hubiese podido lograr como hacer estos vínculos para poder desarrollar ideas y saber que pues nuestras historias pues sí merecen ser contadas del lugar desde donde venga y pues ahorita está como en proceso para irse imprenta en unos meses y es un proceso también bien bien interesante el de este otro libro que tengo porque su estructura es completamente distinta al de huésped son menos páginas pero es más grande y es mucho más colorido y y también tiene otro tipo de lectura y estoy como muy contento con el resultado hay una hay gente que ha puesto cosas en el chat Sebastián Utreras dice mi más profunda admiración por tus procesos y por los hijos de tus procesos gracias Cala Iriar te dice una cruez admirable alguna forma de adquirir el libro en Chile estuvo en huésped yo sé que estuvo en flat pero está agotado y yo creo que un poco lo que conversamos ayer digo esta cosa de que a veces es más difícil como o sea es más caro hacer los envíos el mismo producto más que el mismo libro entonces yo creo que de alguna manera cuando ya todo esto lo de la pandemia baje un poco yo creo que de nuevo vamos a poder seguir haciendo estos intercambios de libros de gente que vayas allá o gente que venga totalmente generar otros nuevos como otros nuevos métodos de distribución sí pero en general flat es que donde uno siempre consigue los libros Franco y Ricardo dice hermosísimo Diego gracias por tu arte Zayda y Diego están recordando esa exposición que hiciste en Estación Mapocha en 2016 sí fue mi primera exposición individual en el extranjero en Chile fue muy lindo sí oye en términos como me llama mucho la atención los métodos de financiación que como Hidra ocupan porque siempre está al menos en Chile está esta preocupación sobre cómo hacer fotolibros y hay libros que por sus propias particularidades requieren cierto como inversión económica y que es claramente una cosa que se sale de los bolsillos de cada una de nosotros entonces si no fuese por algunos fondos estatales que también tienen sus propias fuentes de crítica o sea sería muy difícil hacer una producción del libro entonces en ese sentido como ustedes no sé si como Hidra o ustedes lo han abordado en eso es muy interesante porque eso si lo hemos platicado en general como el tiene que ver con el sistema cultural de cada país y por ejemplo fue una charla que surgió en Mirar Distinto con mi amiga Coral Carballo desde hace mucho que realmente juntó con mucha gente de Latinoamérica y todos contábamos pues es que yo tengo aquí hay como el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes entonces realmente este espectro el Fonca el Fonca es realmente como un gran aporte para el medio artístico y que realmente es de los pocos que existen en Latinoamérica porque en esta plática que teníamos todos pues había gente de Argentina de Chile de Uruguay y decían pues es que ustedes sí tienen becas ¿no? es que si ustedes tienen apoyos porque hay por categorías ¿no? hay para producción artística hay para residencia artística hay para poder gestionar espacios culturales entonces ese espectro es muy grande y es muy ramificado entonces realmente Hidra se vinculó a Fonca en su convocatoria para poder publicar los primeros 11 libros aunque no era mucho por cada libro le tocaba un porcentaje y eso hacía que cada uno también buscara su propio medio por eso también el crowdfunding creo que es muy importante en esto de las de la publicación porque realmente si tuvimos el apoyo de Fonca para poder imprimir los 11 libros pero cada uno también aportó como desde su propio bolsillo pero también generando un vínculo para que todo esto se redujera que era un poco lo que contaban ¿no? porque Ramón Pes me acuerdo que tuvo juntas con los con las imprentas grandes en México ¿no? y que justo les les comentaba toda esta estructura que querían lograr de lo hecho en México también de esta misma reflexión en la que todos teníamos que reducir de todo para poder generar algo ¿no? como que si todos teníamos que ceder de cierta manera ¿no? y creo que los para aportar el conjunto igual ¿no? como reducirse lo personal para que sea un aporte para el conjunto ajá y entonces fue increíble saber que todas estas mentes estaban de acuerdo en un objetivo que era publicar todos los libros y que todos los libros estuvieran bien hechos pues o sea no de hacer las cosas por hacerlas sino que ni por capricho sino que realmente ya era toda una estructura que se logró en conjunto pues en estas cabezas que movieron cosas y que animaron a otras a que las lográramos entonces si realmente por fortuna y es algo que yo nunca me he quejado sino al contrario he estado como pero digo sucede en todo ¿no? que son estructuras de poder etc y que hay mucho detrás en todo esto pero realmente creo que el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes si ha sido como una herramienta muy vital para el desarrollar muchos procesos sobre todo hablando de este proceso editorial creo que FONCA ayudó mucho y fue parte de que se lograra este objetivo porque ya una vez también sintiendo que ganó un apoyo o 11 libros también te sentiste comprometido a saber que se tenían que hacer que se tenían que hacer bien entonces esto fue como vincularte por medio de esta estructura a poder realizar algo en conjunto colectivo y después creo que sí por ejemplo de manera local y estatal en Chiapas de donde yo soy originario me vinculé a Cultura también y les platiqué el libro y ellos también van a otorgar un apoyo para publicar el libro entonces realmente creo que sí en esta segunda edición de En mi mente nunca hay silencio entonces por eso también se logra ir imprenta porque hay un vínculo con mi estado en que quieren apoyar el libro entonces pues sí es como también estar un poco como atento también y vincularte también y generar comunidad y no el desesperarte creo también creo que buscar como seguirte acuerpando de gente que esté como en la misma sintonía que tú porque red se vuelve como algo como muy complejo si lo ves como lo ves sin fin y lo ves tan imposible el poder publicar un libro pero justo lo que te comentaba ayer creo que con la democratización del internet que muchas de las cosas realmente en unos lugares y en otros no claro entiendo hay como cosas más accesibles para todos pero realmente hay cada vez más medios de autopublicación que eso es también lo que me anima como también hay tantos grupos autogestivos de arte y de resistencia también que están como generando fanzines publicaciones desde casa con impresoras con risografía y que son realmente cosas vivas y que son como estos formatos vivos en los que realmente te emocionas más que un libro de pasta dura hiper encuadernado sino que estos yo creo que tienen como toda esta estructura tan 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 increíble los fotolibros que están hechos como desde una manera mucho más artesanal y que tienen toda una energía mucho más bonita que creo que es un poco también como lo que debemos de hacer como contraestatarios saber que podemos desde lo colectivo generar otras perspectivas de publicación de difusión o también complementar las con las que ya existen como te decía pues nosotros en caso con o sin fonca íbamos a publicar los libros pero si tuvimos esta ayuda la aprovechamos para que todo saliera como en conjunto mucho más armonios mira hay dos comentarios Rodolfo Ferreira dice tremendo trabajo sin duda me imagino el proceso personal y la motivación para dirigir este hermoso trabajo saludos muchas gracias y Zayda también pregunta y que tiene un poco que ver con lo que estábamos conversando ahora cuando tienen los libros como lo hacen con las ventas y pago para el autor reparten porcentajes de libros me parece importante esto en el sentido cuando hablamos de autopublicación y como actúan un poco las editoriales grandes ayer hablamos de RM y como es todo este sistema en cuanto a cuando tú trabajas en un libro y estás trabajando tú en un libro y finalmente una editorial lo publica y como que pareciera que no es muy justo el trato o sí totalmente por ejemplo Juan Valbuena nos decía que hacer un libro es un lujo o sea así de anticipado nos decía que hacer un libro es un lujo y pensando un poco en esto y en las estructuras de cómo se gesta donde uno dice pues yo ni sueño con hacer un libro porque es carísimo ahora te imaginas pensar que vas a obtener dinero por publicar un libro también es como otro sueño ¿no? y realmente la misma estructura por ejemplo en Hidra es también muy fascinante el poder te acercar y sentirte tan cómodo en tomar decisiones estructuradas de cómo quieres que se mueva tu libro ¿no? entonces realmente era como fue un sistema que han creado ellos ¿no? como de saber bien por ejemplo en Fonca tuvimos para poder vincularte con ellos también te piden que desiertos ejemplares cuando apoyas tu publicación entonces como son convenios que se hacen y que yo creo que está bien ¿no? porque esos mismos libros se difunden a bibliotecas públicas y que habitan otros espacios que también esté interesante llegar ¿no? que tu propio arte llegue como a eso y realmente creo que de toda esta manera de involucrarlo pues se diluyen costos ¿no? tanto costo de producción la preprensa que es todo un universo también afrontarte esto como autor y como individuo y saber que tú te tienes que hacer cargo de algo ¿no? y de que tienes que sacar cuentas y que todo te tiene que dar es también un poco caótico ¿no? puedes llegar a ser como un arma de doble filo porque si puedes terminar muy desganado ¿no? de saber de que pues realmente no vas a ganar dinero de eso sino que realmente tienes que como estar viendo porque se te paga con ejemplares pues o sea a ti te tocan ciertos ejemplares digamos en Huespe también tres partes el autor el editor y digamos Fonca que tenía este apoyo para nosotros la repartija de libros ¿no? un tercio para ya ok sí entonces realmente y son por partes iguales que eso también me parece como muy justo porque en otras editoriales por ejemplo en RM también era un poco como interesante ver cómo es su estructura ¿no? donde tú ya tienes que tener el dinero y ellos deciden si te publican o no todavía no es o sea solo que tengas ya el dinero sino que también pasa por un proceso editorial y curatorial donde deciden si publicar o no pero depende mucho también que tengas el dinero si tienen una muy buena distribución estar en todo el mundo pero también aspirar a que solo eso se puede creo que es también como como eso los porcentajes de ventas son súper reducidos ¿no? porque te tocan mucho menos ejemplares porque realmente pues sí te siento te desajenas un poco de tu propio proceso en cambio aquí es un poco también como el sistema que tiene Yumigoto ¿no? o sea como de que tú estás ahí talacheando en tu taller haciendo los libros estando al pendiente de ellos o acuerpándote con gente que te está ayudando a hacerlo pero es un proceso en donde todos están cargándose de cosas y de energía y apoyándose y eso es lo que hace también siento a un proceso ya mucho más fabricado que siento que todos los libros por ejemplo de la primer camada de Inframundo están cargados ¿no? como de esta energía de hacerlos desde un cuartito ¿no? como muy underground entonces creo que también eso le adquiere a otro tipo de circunstancias pero también como te decía uno tiene que digamos ser consciente que tiene que ceder a ciertas cosas para que se haga porque si no de otra manera es imposible y realmente a ser consciente no vas a ganar dinero de un libro es como algo que también mentalmente te ayuda a saber que esto ya está y que se puede generar pues visibilidad más no que de esto te vaya como a poder generar dinero al caso o sea no te voy a decir que no pues puedes ser un ejemplar y todo esto pero realmente creo que o también lo he platicado con Ana ¿no? a veces tal vez nosotros vemos como nuestros procesos ya de una manera tan romántica pero a mí lo que me interesa es también ¿no? ceder un poco como compartirlo ¿no? y me interesa mucho que a la gente le llegue el libro y si puedes reducir costos o puedes también ser accesible tu arte pues yo creo que es lo más pues no como una apuesta muy padre en la que sí pierdes pero también ganas mucho tal vez de una manera mucho más simbólica ¿pero en ese tercio de libros que se lleva la o el autor eso ustedes lo disponen como ustedes quieran o sea ese tercio ustedes lo pueden vender sí o sea ok o sea igual es un que también la apuesta sí que también la apuesta de Hydra es pues que ellos también son gestores y también nos han involucrado ir a ferias ¿no? a mí me tocó presentar huésped en París Foto estar en el Gran Palais y agotar mis ejemplares entonces realmente sí es como algo en el que atribuye todo y te digo no es que decir que tú no vas a ganar dinero ni nada pero sí realmente no es lo esperado por sacar un libro ¿no? Más bien era como sí exacto Juan Valbuena también decía que un fotolibro es una tarjeta de presentación cara pues o sea ya te da un caché tener un libro y etc pero este pero también te da otras muchas cosas ¿no? conocer otro tipo de digo estuvimos en el Gran Palais pero también estuvimos en un barco en Policopies ahí mismo en el conjunto de París Foto y era como también darte cuenta que el Gran Palais pues era para pagar te cobraba la entrada y en cambio este barquito era más underground pero también habían publicaciones fascinantes entonces como estos universos ¿no? y yo creo que estar entre los dos está bien pero también es ser muy consciente de que un libro no te va a hacer rico ¿sabes? sino que yo creo que verlo como el mismo arte ¿no? como una experiencia que te transforma pero que también te hace compartir tu propia experiencia tu propia obra desde otra perspectiva o desde otro lugar hay otra pregunta Karen Melo dice ¿estás trabajando en otros proyectos con salida al fotolibro? sí creo que que mi último bueno el proyecto que ahora estoy desarrollando que se llama Spectrum tiene como a grandes rasgos es como un recetario y como de mi abuelita como que estoy reinterpretando un recetario a partir como de muchas leyendas como de mucha mitología popular es como que estoy haciendo intervención escribiendo cuento y tal vez se me ocurre un poco como terminarlo en un proceso editorial como tal pero no sé digo ahorita estoy como produciendo más bien físicamente como fotografías como interviniendo cosas y seguro que sí digo creo que para ya aspira un poco el formato otra vez pero no sé realmente si lo voy a hacer como tal cual como un libro porque también me gusta como explorar mucho ahorita como el espacio físico también probar la instalación es lo que estoy como tratando de hacer pero pues seguro igual sí digo como que todos mis formatos como que todos mis proyectos también siempre llevan a lo narrativo y me siento muy cómodo con ello como estructurarlos desde esa manera encontrar una historia entonces como que estoy desarrollando varios proyectos que sí siguen como haciendo entrecruces entre la escritura la fotografía la intervención el dibujo pero estoy como expandiendo un poco más como ello super no sé si alguien más como para ya estamos un poco pasados en la hora quiera acotar algo quiera preguntar algo a Diego sobre sus procesos su experiencia los trabajos que nos ha mostrado siento ya como para ir cerrando bueno quiero agregar y darte nuevamente las gracias por estar acá por compartir este espacio con nosotres yo creo que si hay algo que bueno que a pesar de todo lo malo algo bueno que nos ha dado la pandemia ha sido justamente la posibilidad de que hemos entendido que ahora nos podemos conectar más allá de no necesitar un espacio físico y poder crear en redes y poder crear este tipo de charlas conversatorios con gente que uno pensaba que tenía que ir a México para poder conversar contigo o conocer a Hidra etcétera etcétera sí exacto creo que es como un tiempo complejo pero también que está dando como muchas soluciones a la manera de encontrarnos ahora en estos multiuniversos y yo creo que hay que aprovecharlos yo siempre he sido como muy 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 positiva ante la proporción que nos puede dar el internet y no todo lo que nos ha dado digo sobre todo no como esta manera de democratizar todo y hacerlo accesible y yo creo que que sí es como un beneficio para para todos en este momento sí hay una otra pregunta agradezco muchísimo sí adelante perdón perdón hay una última pregunta que es de Sebastián Utreras que dice si haces de tus libros envío a Chile conversábamos un poco sobre eso que hasta donde yo sabía los últimos libros que había de Diego acá estaban en flash pero están agotados así que no sé si igualmente haces envíos yo creo que ahora no estamos recibiendo cosas de afuera pero en algún momento cuando esto ya como que para un poquito sí de hecho si hago como envío digo pero igual va como como a a consecuencia de que tardan porque son realmente un poco accesibles pero si tardan o el proceso de aduana y es complicado pero voy a tratar como de estructurar ahora otra vez como ya retomando todos estos procesos cuando justo de hecho tengo que ir a Ciudad de México en estos días para reconfigurar todo como vamos a hacer como los procesos de distribución porque si me interesa mucho que el trabajo se siga moviendo pues porque hay mucha gente interesada que que realmente se ha tenido que esperar a obtener algún ejemplar o o algo sí bueno aquí Sebastián dice que sería increíble bueno pero son cosas que hay que ir viendo ahí en el camino y también preguntan si en Colombia hay manera de obtener tus libros no sé si allá hay ejemplares tuyos allá o no no pero sí pueden contactar ahí por Instagram o en Hydra también en la página de Infrafundo y totalmente ahí les damos como todas las opciones o también vincularlos con gente que pueda ir pronto entonces eso es lo que estamos haciendo ahorita como creando redes para que puedan llegar las cosas lo más pronto posible sí la última dice que cuál sería el costo aproximado si los libros que tienen son accesibles en términos de costo pues en realidad por ejemplo Westpet está en 45 dólares me parece en 40 dólares o está pero también sí ajá entonces creo que no están tan caros pero el problema es el es el solo de envío bueno sí ahí hay que ir viendo las maneras en que podamos crear estas redes creo que ya han habido iniciativas sobre todo que han salido de un poco de Hydra para que justamente sea mucho más accesible los libros en Latinoamérica que son producidos en Latinoamérica entonces creo que ese tipo de cosas sí totalmente como seguir haciendo cuerpo en Latinoamérica ¿no? y yo creo que se están gestando cosas para que pronto se haga posible y ya todo sea como mucho más llevadero y más con mucho más accesibilidad para todos sobre todo en esto ¿no? en los libros y yo creo que sí vamos a estar gestando cosas entre todas estas cabezas rebeldes para seguir haciendo comunidad últimos comentarios dice felicitaciones Diego ha sido un placer enorme escucharte y ver a la persona detrás de tanta magia un abrazo hoy desde Colombia dice Natalia muchas gracias un poco para ir cerrando bueno la próxima semana vamos a tener un conversatorio también con próximo sábado esta misma hora con Celeste Rojas que es una fotógrafa chilena que está radicada ahora entre Argentina y Uruguay y vamos a estar conversando como lo mismo sus procesos sus fotolibros sus trabajos así que están todas invitadas también quería pedirles disculpas sobre todo a quienes se conectaron más tarde porque no les llegó el link tuvimos un problema de coordinación así que de verdad a nombre de Migrar quiero pedirles todas las disculpas y esta conversación está grabada así que la vamos a subir para que quienes no alcanzaron a estar desde el comienzo la puedan ver eso Diego de nuevo como tercera vez te quiero dar infinitas gracias por aceptar esta invitación estoy muy agradada por todo lo que conversamos hoy día lo que conversamos ayer y por conocerte y saber un poco más cómo ha sido el proceso de trabajo en tus libros y cómo ha sido la producción de los mismos creo que es interesante poder ver distintas perspectivas y experiencias sobre eso bueno entonces como que creo que la reflexión es algo que siempre me gusta compartir es que pues todas nuestras historias merecen ser contadas exactamente y tenemos que buscar cómo hacerlo pero les agradezco mucho les vio mucho amor desde México en este tiempo complicado gracias gracias a todos que estén muy bien y nos seguimos viendo las actividades que pueden ver en Festival Luz de Ventana en MigrarFoto.com pueden ir viendo todas las actividades que tenemos de aquí hasta octubre eso muchas gracias abrazo Diego gracias igual gracias